Una rumba, una rumba, una rumba, una rumba, una rumba que vamos, que vamos, tumba ¡Lantina! 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 Una rumba, una rumba, una rumba Que vamos, que vamos, vamos Vamos pa' allá, sin miedo Visto, fin, candela, let's go Visto, pa' todo a gozar, que aquí llegó la plena y lo pone tú a bailar El Mr. B. Cabela lo pone a vacilar, con una plena nueva, vamos todo a gozar Vacilar, rica, volvemos un escándalo, take a drink y fúmalo, take a drink y bebe